¡Apoel la anana! ¡Olé, olé! 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 ¡Voshebre a chierin! ¡Mekul alev! ¡Achariich, ¡Lekul! ¡Makum! ¡Ani, elé! ¡Atenéte, ¡Akul! ¡Rak! ¡Besvíl ¡Ech! ¡Bakul migrash! ¡Bakul estadión! ¡Ohaberakot, ¡Ech! ¡Ech! ¡Adiós! 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 ¡Zé! ¡Beléve! ¡Banéve! ¡Azziyalá, la anana! ¡Kedima, ¡Malchama! ¡Apoel la anana! ¡Olé, olé! 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 ¡S'ában y ¡Nimmi! ¡Sorfin! ¡Metakar! ¡Znil, ¡Shuker! ¡Haképten! ¡Olé, olé! ¡Bavayé! ¡Véal! ¡Lisha, ¡Muchan! ¡Nimt! ¡Tamín! ¡Robinzón! ¡Véal! ¡Gi! ¡Mátín! ¡Eliakín! ¡Véal! ¡Ben! ¡Malchama! ¡Kepár! ¡Sababá! ¡Bail! ¡Sainz! ¡Wonder! ¡Tchibambo! ¡Zé! ¡Sé! ¡Mádeín! ¡Azgérim! ¡Véal! ¡Méal! ¡Sé! ¡Méal! ¡Sé! ¡Méal! 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 ¡ Al acabo y múmede lo viena a miúquad Górez que me amén, me esparrachad Decidó haúzér, que siempre me imagél Chaim Silva, Spanoa, Nisime, Cholera Hombre que la cbóca esa zona no adim Y en el caso de él, realmente, cúdquil Pero va a la ciencia, avíram, me esparrachadí Porque yo me conocí aquí todos Y tenemos un artista en la coluna La agropecuación es la deportiva de la ciudad Si te entiendes, no es el moral El poema es la nana a la liga ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video